Agentes secretos, robots, hombres con caras doradas, el presidente de los Estados Unidos, batalla de hockey, romance y mucho más, es lo que nos espera el día de hoy, así que ponte cómoda o cómodo, agarra una botana y algo para beber. Pues ya comienza este video especial en el que visitaremos una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine. Mejor agente que James Bond, más eficiente que Jason Bourne, más listo que John Wick y definitivamente más guapo que Jack Ryan. Sin más que decir, sé bienvenido a esta reseña de Threat Level Midnight, la película de Michael Scott. Todo comienza con nuestro protagonista, el agente secreto Michael Scarn, quien se encuentra trabajando en su oficina de 3x3, cuando llega un mensajero a entregarle un paquete, pero no es cualquier tipo de paquete, es de esos que te mandan a conocer a Diosito. Por suerte Michael Scarn logra esquivar todas las balas gracias a su magistral habilidad y grandes reflejos, y el hombre se da cuenta de que acaba de cometer el peor error de su vida, meterse con el mejor agente secreto del mundo, quien sin piedad le llena el cuerpo de plomo, y como en este tipo de películas, siempre que se echan a alguien, dice una frase graciosa. Ahora avanzamos algunos años, o meses, o días, bueno, no se explica mucho. Vamos a un tiempo en el futuro, más precisamente a la mansión de Michael Scarn, en donde su mayordomo lo despierta diciendo que el presidente necesita su ayuda, pero Scarn está retirado, y tirado al vicio, por lo que le dice que coma tierra. Aunque todo cambia cuando se entera de que el enemigo al que quieren que enfrente, es nada más ni nada menos que el mismísimo Golden Face, quien parece ser el responsable de la desgracia de Michael Scarn, pues el mayordomo implica que este fue quien le quitó la vida a su esposa, o sea, la esposa de Michael Scarn, no a la del mayordomo. En la Casa Blanca, el presidente Jackson, quien no está relacionado con Michael Jackson, o igual y sí, nunca lo aclaran, le habla de Golden Face, el archienemigo de Michael Scarn. Al parecer a este supervillano le gusta explotar estadios mientras eventos deportivos se desarrollan ahí, pero Michael Scarn siempre lo detuvo en sus planes, o bueno, casi siempre, pues el único día libre que se tomó para ir a competir en una carrera con su amigo Robin Williams, no confundir con Robin Williams, Golden Face atacó el juego de estrellas de básquetbol femenil, en donde estaba la esposa de Scarn, por lo que ahora es una cuestión personal. Golden Face pretende hacer explotar el estadio en el que se desarrollará el juego de estrellas de la Liga Nacional de Hockey, y para asegurarse, tiene como rehenes a los empleados del mismo, pero la verdadera razón por la que el presidente necesita ayuda, es porque el estadio es de su propiedad, y no cancelarán el juego porque sería una pérdida millonaria. Scarn, por el tipo de hombre que es, decide no aceptar, pues para él, el dinero no es razón importante para arriesgar su vida, aunque todo cambia cuando el presidente le dice el nivel de amenaza de la situación, y luego de una dramática escena de volados, acepta el trabajo. Ahora conocemos al gran villano, Golden Face, no confundir con la popular red social Book Face, este le cuenta su malévolo plan a los rehenes, y vaya que es malvado, pues pretende volar el estadio con Michael Scarn y todos los demás adentro, para después, echumar el cuerpo de la esposa de Scarn, y bueno, creo que ya se imagina el resto. Como el juego va a ocurrir dentro de 3 días, es imposible conseguir boletos, por lo que la única manera de entrar, es como jugador. El problema es que Michael Scarn no juega hockey, así que para aprender, acude a uno de los más grandes maestros del mundo, Cherokee Jack, quien con un método bastante parecido a... a nada, con un método bastante original, le enseña a jugar hockey. Llega el día de las pruebas para elegir a un civil, que será aceptado para el juego de estrellas, mismo que se definirá por una carrera. Los 3 finalistas son Michael Scarn, este hombre con traje azul, y este enmascarado, quien resulta ser el mismísimo Golden Face, y aquí se viene una escena súper intensa de ambos enfrentándose a plomazos mientras compiten. Scarn nuevamente hace uso de sus súper reflejos para salvarse, pero esto solo fue una distracción, pues el plan de Golden Face, era hacerlo perder la carrera para que no pudiera asistir al juego, y le sale, por lo que Michael Scarn, al verse en tal situación, tiene que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, en una escena demasiado fuerte, así que si eres sensible, por favor, no la veas. Ahora que tiene acceso al juego, es cuestión de localizar a los rehenes, por lo que con la ayuda de su mayordomo, consigue una dirección para encontrar a alguien que puede darle pistas, un club de jazz llamado The Funky Cat, ahí conoce a Jasmine Winson, una exótica cantante, que no piensa revelar nada, por lo que Scarn, tiene que recurrir a sus encantos, para hacer que se enamore de él, y en un abrir y cerrar de ojos, lo logra, haciendo que Jasmine revele todo en una canción, que cantada al revés, tiene sentido, lamentablemente, uno de los hombres de Golden Face, se da cuenta y acaba con ella. Mientras tanto, en la guarida del villano, Golden Face sigue con los rehenes, quienes insisten en que los deje ir, pero al ser tan malo, decide darles una muestra de su poder, en una de las escenas más violentas de toda la película, si tiene niños en casa, mándelos a dormir, pues esta escena es tan fuerte, que fue ensurada en muchos países, pero todo bien, porque el tipo que se echó, era un conocido cubiador de animales. Nuestros héroes llegan a la guarida, en donde Golden Face, revela que la bomba está escondida, en el disco de Hockey, pero lo más sorprendente, es lo que sigue, pues nos enteramos de que la razón, de todo este plan malévolo, es a través de Scarn, para darle la opción de perdonarlo, por lo que le hizo a su esposa, pero Michael Scarn es un hombre hecho y derecho, y se niega a perdonarlo, por lo que Golden Face le dispara, pero el mayordomo lo salva, aunque no sirve de mucho, pues le dispara de nuevo, y esta vez, si le da, pero nuestro héroe no es tan fácil de vencer, y contra todas las expectativas, despierta en un hospital, en donde ni la enfermera puede resistirse a sus encantos. Michael Scarn acude a la Casa Blanca, contarle al presidente el plan de Golden Face, pero aquí se viene la revelación, más revelación, y la historia de las revelaciones, pues el presidente y Golden Face, estuvieron trabajando juntos todo el tiempo, y para colmo, tienen un video comprometedor, en el que muestran como Scarn, le quita la vida al hombre de antes, el presidente y Golden Face, casi logran terminar con la vida de Scarn, pero este logra huir, gracias a sus habilidades, y de vuelta en la guarida, nos enteramos de la triste historia del villano, y ahora podemos entender su sufrimiento, ya que es demasiado fuerte, resulta que él trabajaba en una fábrica de oro, pero su jefe era un verdadero avaricioso, y no les daba recesos para almorzar, por lo que tenían que comer el oro que producían, y así nació Golden Face, y es entonces que entendemos su motivación, pues quiere volar los estadios, para que los trofeos de oro exploten, y toda la gente queda igual que él, solo quiere sentirse igual que todos, triste por todo lo ocurrido, Scarn acude a un bar, en donde su amigo Billy intenta animarlo, diciéndole que se divierta con unas colegialas que están ahí, pero nuestro héroe no está de ánimos, aún así, Billy sabe cómo devolverle la confianza, y lo anima a hacer su famoso baile, The Scarn, y aquí tenemos la mejor escena musical en la historia del cine, de verdad, volver al futuro se queda corto al lado, con su confianza recuperada, Michael Scarn asiste al juego de estrellas, en donde se entera que Cherokee Jack falleció, y decide dedicarle el juego, pero el partido está demasiado reñido, y parece que la misión fracasará, y es en ese momento, cuando todo parece estar perdido, que el espíritu de Cherokee Jack se aparece, dándole a Scarn la energía suficiente, para hacer su último gran movimiento, un gran golpe al disco de hockey, que logra salir de la órbita, golpear a un satélite, y regresar justo a donde está Golden Face, y la bomba explota, Michael Scarn se convierte en héroe nacional, y de nuevo, en su hogar, recibe una llamada del presidente, quien le tiene una nueva misión, y la película termina revelándonos, quien estaba contando la historia, y era nada más, y nada menos, que el mismísimo Michael Scarn, solo que viejo y retirado, bueno, en realidad termina con un épico rap, que lamentablemente no puedo poner completo, por derechos autor, pero les dejo el link de la película completa, en la descripción, y esto fue, Thread Level Midnight, resumido así nom, ah no, ese es otro canal, quiero agradecer a todas las personas, que han hecho posible llegar a los 5 mil suscriptores, cuando empezó el año, en un video, les hablé de mi meta, que era llegar a los mil, antes del fin de este mismo año, y miren cuantos vamos, si son de esos usuarios silenciosos, que ven los videos, porque se los recomienda YouTube, pero no están suscritos aún, los invito a considerar, unirse a esta gran familia, sería de gran ayuda, y sin más que decir por el momento, me despido y los veo, en el próximo video.